Las enseñanzas populares en el mundo de hoy. No sé qué tan populares son en Bombay, pero en Occidente estas cosas se han vuelto muy populares. ¿Alguien te dice, vive en el momento? ¿Alguien te dice, solo déjalo ir, todo estará bien? Eso significa que debe haber alguien cuidando de tu vida desde atrás. Entonces puedes dejarlo ir. ¿Alguien te dice, solo haz una cosa a la vez? No. Mira, estas son todas enseñanzas regresivas, en el sentido, solo para explorar una o dos. ¿Qué puedes dejar ir? Dime. Están diciendo, solo déjalo ir, Dios se encargará. Bueno, la vida realmente no te ha tocado aún, por eso hablas este lenguaje. Vives en un mundo de fantasía. Cuando la vida realmente te toque, entonces sabrás que no puedes dejar ir nada, que tienes que manejarlo. Deja ir tu negocio hoy, y ve lo que sucederá. O intenta algo más drástico. Mientras manejas hoy, simplemente déjalo ir. Mucha gente parece haberlo hecho. Solo déjalo ir y mira, o estás muerto o alguien más está muerto. Ahora, estas enseñanzas populares, que desafortunadamente se han difundido mucho, han perjudicado a la humanidad de gran manera. Estuve frente a un grupo de personas hace poco, en los Estados Unidos. Eran personas incondicionales de vivir en el momento. Te pregunto, ¿puedes estar en otro momento? Vive en otro momento y muéstramelo. Por favor, ¿puede alguno de ustedes vivir en otro momento que no sea este momento? Pregunto. ¿Puede? ¿Puedes estar en otro momento que no sea este? ¿Ahora mismo? No. Entonces, ¿por qué necesitas esa enseñanza? Lo que intentan decirte es, no pienses en el mañana, no pienses en el ayer. Eso sucederá si te quitamos la mitad de tu cerebro. Si retiro la mitad de tu cerebro, no puedes pensar en el mañana, no puedes pensar en el ayer, solo vivir en el momento. Todo esto viene, porque la gente ni siquiera sabe cómo sentarse en un lugar en paz, ¿de acuerdo? Entonces a la gente se le ocurren soluciones como esta. Shankaran Pillai abrió una farmacia en los Estados Unidos. Y un día tenía algo que hacer, una pequeña tarea de la que tenía que ocuparse. Entonces le pidió a su hijo adolescente, por favor, ocúpate de la tienda, solo por una hora, yo regresaré. Entonces el chico dijo, no hay problema, papá. Así que se fue. Al cabo de una hora, regresó. Cuando regresó, en frente de la tienda, había un hombre abrazando la farola y sus ojos giraban salvajemente y parecía estar completamente loco. miró al hombre. Si el hombre quería entrar en la tienda o quería salir de la tienda, no se podía saber. Así que lo miró y luego entró y le preguntó a su hijo, ¿quién es ese tipo que está abrazando la farola? Así. ¿Es nuestro cliente? El chico dijo, sí, papá, es nuestro cliente. ¿Qué le diste? Oh, tenía tosferina. Así que le di una caja de laxantes e hice que se los tomara aquí mismo, toda la caja. Él dijo, ¿qué? ¿Para tosferina le diste laxantes? ¿Por qué? Vamos, papá, míralo. ¿Se atreve a toser ahora? Hay soluciones y soluciones, pero es realmente una solución. Esa es la cuestión. Entonces ahora, ¿por qué no puedes sentarte en un lugar en paz? Alguien dice, vive en el momento, no pienses en el pasado, no pienses en el futuro. Dime, ¿puedes llamarte a ti mismo un ser humano si no puedes recordar el pasado y proyectarte hacia el futuro? ¿Serías un ser humano pleno? Te pregunto, ¿quieres retroceder en la escala evolutiva porque no sabes cómo manejar tu propia inteligencia? Este es el mayor problema del ser humano. El único problema es este, puedes llamarlo de mil maneras diferentes, pero el único problema es que no sabes cómo manejar tu propia inteligencia, ¿no es así? Verás, si quitamos la mitad de tu cerebro, estarás en paz. Sí o no. Pero pregunto, ¿es esa una solución? ¿Es esa una solución, quitarte la mitad del cerebro? Entonces, quitarte tu capacidad para mirar hacia el pasado y mirar hacia el futuro. Si eliminas esta capacidad, tal vez estarás en paz, pero, ¿con qué propósito? sé que muchas personas hoy andan diciendo, estar en paz o paz mental es el objetivo final de nuestra vida. Incluso los llamados maestros, espirituales y líderes andan diciendo, la paz mental es el objetivo final. Dime tú desde tu inteligencia. Puedes disfrutar tu cena esta noche si no estás en paz, si no estás alegre, al menos debes estar en paz para disfrutar la cena, ¿no es así? ¿Puedes disfrutar conducir de regreso a casa si no estás en paz? ¿Puedes disfrutar de la gente que te rodea si no estás en paz? ¿Puedes disfrutar del trabajo que haces si no estás en paz? Te pregunto, si no eres capaz de estar alegre o extasiado, al menos debes estar en paz, ¿no es así? Entonces, te pregunto, ¿es un requisito fundamental de la vida o es el objetivo final de la vida? ¿Es el requisito fundamental? Pero ahora la gente lo está llevando al cielo. Dicen que la paz es el objetivo final de la vida. Esas personas solo descansarán en paz. Todo aquello de lo que estás privado tiende a convertirse en un producto celestial. Hoy, si dices paz, la gente dice paz divina. Si dices amor, la gente dice amor divino. Si dices dicha, la gente dice dicha divina. Los seres humanos son capaces de todas estas cosas, ¿no es así? Ser pacífico, ser alegre, ser amoroso, ser dichoso. Todas estas son cualidades humanas, ¿sí o no? Si estás dispuesto, puedes estar en paz, puedes ser amoroso, puedes ser dichoso. Pero todas estas cosas se han exportado al cielo. Así que, estos aspectos simples se han vuelto complicados debido a todas estas enseñanzas. Digo que, no importa de dónde venga la enseñanza, si viene de mí o de otra persona, simplemente ponla a un lado. Solo aplica tu inteligencia. No puedes usar mi inteligencia, ¿de acuerdo? Puedes usar mi sabiduría, tal vez, pero no puedes usar mi inteligencia. Solo puedes usar tu inteligencia. Entonces, con tu inteligencia, experimenta. Si funciona, manténla. Si no funciona, desecha la mañana por la mañana. No es necesario continuar con ella ni un día más. Pero, primero debes decidir, ¿buscas consuelo o buscas soluciones? Si buscas consuelo, simplemente cree en algo, funcionará. ¿Entiendes? ¿Crees que la fuente de la vida está en esta bombilla y todos los días haces esto? Funcionará. Lo que estás haciendo es solo psiquiatría barata. Sí, estás tratando de manejar tu espacio psicológico con algo, usando un ancla externa. Está bien, no digo que esté mal. Si necesitas eso, puedes hacerlo. Pero si ese no es tu requerimiento, si lo que quieres es una solución definitiva para la vida, entonces necesitas otra cosa que no vendrá con este tipo de enseñanzas populares. Necesitas una fuerza poderosa que te lleve de una dimensión de la vida a otra. Entonces, cuando esa necesidad llega, si ese anhelo llega, entonces debes buscar la espiritualidad. De lo contrario, solo, solo haz algo, ve a escalar una montaña, funcionará, te lo aseguro, aumentarás tu confianza. Sí, escalar una montaña, nadar en el océano, todas estas cosas aumentarán tu confianza. O creer en algo. Pero, ¿con qué fin? ¿Cuál es tu requerimiento? Es algo que tienes que ver. ¿Tienes un anhelo por lo supremo? ¿O solo estás tratando de manejar tu drama psicológico? Esa es la primera distinción que tienes que hacer. Pero, tu drama psicológico solo puede ser manejado desde el interior. Puedes creer que usas ayuda externa, pero en realidad solo puedes manejarlo desde el interior. Porque, este es un fantasma que tú creas. No puedes matarlo desde el exterior. Entonces, deja ir todas las enseñanzas. Estarás bien. ¡Gracias!